Mi serenata, traigo serenata Me asómate por la ventana Que vine a cantarte, por fin a confesarte Tengo un ejército de besos que a mi casa Dispuestos a volar buscándote Ansiosos por morir, tocando tu piel No tengas miedo mujer Yo solo quiero quererte Y darte a manos llenas todo de amor Hacer reír de nuevo a tu corazón Poner en pausa el tiempo para quedarme entre tus brazos No dejes que el dolor te haga dudar Y huir daré tus pasos al caminar Yo quiero ser el hombre Que despierte junto a ti Para siempre Serenata, te traigo serenata Bravo Bravo Aplausos